Sintiendo como persiste el verso en mi mundo inconexo, relativizando la realidad hasta convertirla en absoluta, hacer que mi mente disoluta rompa el estruendo del silencio. Miren señores, qué contento que me siento, quiero torcer el rumbo de los acontecimientos, quiero presuponer que siempre estaré en lo correcto, ya no quiero quedarme más sufrajeando el daño de esta humanidad, quiero perder la vida saltando al tren. Me tiraría la locomotora que me dio la caja de Pandora, que a su vez se la vio la tiradora, la exploradora, cuando la vi rayo trueno y centella de luz bella, sabieron de ella sabiduría descomensurada, y mi casa se llenó de hadas, cautivo en el exilio de la despachatez. Presupone siempre que merece la pena estar aquí, conservarme con los días que te eché de menos, tanto que ahora no sé cómo echarte de más, cautivar el éxito de la probabilidad. Mundo incoherente, mundo impertinente, mundo del mayor se entiende bien. ¿Quién lo sabe? Vida nueva es pujida, la voltereta lateral, hace triple salto mortal. Se sabe todas las jugarretas. Cuéntame otra historieta, te lo digo en ilacional. ¿Para qué ha valido universo cuántico de la probabilidad? Si estamos todos de acuerdo, ¿a mí qué coño me vas a contar? Si yo solo vine a esta tierra a decirle a los demás que había alguna probabilidad, solo eso de que todos nos pudiéramos de aquí salvar. Mundo incoherente, mundo inconexo, mundo mal hecho, mundo que atraco, pertrechado con mis avalarios, mis frases y mis cantos, a través de los cuales les digo que no hay espanto. Hay que bien me sienta en la rima cuando me pongo en la rima. Cabildo de mí, despachatez, volver a redimirnos al fin de los tiempos, contarnos a solas otra vez ese bonito cuento, redirigir el curso del tiempo de los acontecimientos y ponernos en irracional, a cantar la canción de la pan mundial que los avenida hermosa, que la quiero tratar como si fuese la más grande de la diosa, la flor más amorosa, la más bella de las rosas. Hay que cautivar el exilio de mi despachatez, pretender tenerla delante y no exaltarme en cuanto la vea, mirar que la veo de tal o menos fea. Gracias, canaritos. Gracias a todos por el silencio. Gracias.